En el Evangelio de Juan, capítulo 3 y versículo 8, se registran las siguientes palabras de Jesús. El viento sopla de donde quiere, oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Lord Kelvin aseguraba en el siglo XIX que nada más pesado que el aire podría volar jamás. ¿Cómo es posible que los aviones puedan sustentarse en el aire? No es solo gracias a la fuerza de los motores, eso es la mitad de la respuesta. La segunda parte se llama fuerza de sustentación. Se trata de una fuerza que permite al avión contrarrestar la fuerza de la gravedad gracias a la incidencia del aire en sus alas y el avión es empujado hacia arriba. Las alas están diseñadas para que el aire fluya con mayor velocidad en la parte superior y con menor velocidad en la parte inferior. Y así se crea una diferencia de presión entre ambas caras del ala. Es decir, la mayor presión está en la parte inferior y la menor presión en la parte superior. Esta diferencia de presión crea una fuerza que empuja hacia arriba y hace seguro el viaje entre nubes algodonadas en medio de un paisaje de indescriptible belleza. El diseño de las alas del avión permite que el aire que fluye por la parte superior al llegar a la parte posterior de la superficie vuelva a moverse hacia abajo. Esto provoca un empuje adicional hacia arriba por medio del efecto Coanda. Si los ingenieros que diseñan los aviones no tuvieran en cuenta esta fuerza adicional y no la contrarrestasen mediante un correcto contrapesado del aparato, los aviones serían peligrosamente inestables. Algo parecido es la vida del cristiano. Tenemos fuerza en nuestros motores. Somos máquinas multitarea, llenas de energía, capaces de ir de aquí para allá y elevarnos tan alto como nos sea posible gracias a la fuerza de sustentación que recibimos del Espíritu Santo. Y aunque alguien se atreva a negarlo como Lord Kelvin negara la evidencia aeronáutica, esto no cambia la realidad de las cosas. El Espíritu Santo es el que nos eleva, pero existe un efecto Coanda que también nos impulsa hacia arriba y que hay que saber contrarrestar. Es nuestro orgullo que también nos impulsa, pero que no nos sustenta. Por el contrario, nos desestabiliza. Y recuerda que hoy puede ser un gran día. Plantéatelo así.